ahora si los puedo saludar en condiciones amores muy buenos días muy buenos días espero que ustedes se encuentren ustedes se encuentran pues muy bien nosotros por aquí seguimos en la que anda como ustedes saben yo llevo seis días con la medicación y ahora estoy con la con la tos pero ahora ya la cogida visitó menos mal que por las noches estoy durmiendo entre algo bien porque duermo toda la noche y ya luego a partir de las seis es cuando me empieza el exceso de tos estoy también con muchos remedios caseros que ustedes también me indicaron y bueno entre todo creo que seguirá mejorando pero es verdad que es algo que no se va a quitar de ahora para ahorita ni de hoy para mañana entonces necesita pasar su proceso el bichito pues le cogió desde hace dos días está con dolor de garganta está con fiebre menos mal que al menos se ha dormido toda la noche y se despierta solo a las seis de la mañana pero pobrecito él la pasa muy mal cuando se pone así pero es normal cuando hay alguien en casa ustedes saben una sola persona en casa con un estado gripal o algo viral pues imagínense ustedes al final lo va a coger todo el mundo cuando él deja de comer ahí podemos decir nosotros que realmente él se encuentra mal porque no deja de comer por nada de este mundo entonces ya llame hoy justamente por la mañana no les miento hoy no llame anoche al ambulatorio para pedir cita con su pediatra y me dijeron pues vente al día siguiente pero por la mañana temprano tenía que hacer unas compras y tenía que hacer algunos quehaceres no podía asistir entonces terminé de hacer todo lo que tenía entre comillas y he dicho pues vamos a aprovechar a esta hora y nos acercamos que me ha llegado también un paquetito bueno dos paquetes de cosas de cocina me imagino que es lo que falta de cosas de cocina ya se los mostraré también a ustedes ahora tan pronto llega a la casa por si necesitan alguna cosilla de esa realmente son cosas muy necesarias a veces decimos pero qué cosas más tonta que echar putería que que usar como tú compras esas cosas o cómo vas a pedir esas cosas pero realmente son bastante bastante básicas y esenciales entonces nada amores vamos a terminar aquí pasar que dejamos un encargo en el supermercado en bonaria que nos dejará encandadito porque no lleva la tarjeta entonces cuando regrese paso a buscar eso y pasaré también a buscar la tarjeta de la niña la tarjeta sin de la niña en otro lugar porque porque donde fuimos no trabajan con tarjetas entonces o sea no se puede realizar pago con tarjeta y yo no llevo efectivo porque igual si me coge la tarjeta que me la coja me dará tiempo a bloquearla pero el efectivo aunque no sea mucho y más ahora que hay un montón de carteristas aquí en calidad también nos han dicho y es una cosa normal aquí siempre lo hay sobre todo en barcelona sobre todo en madrid sobre todas en esas grandes ciudades pero aquí ahora en calidad también se ha vuelto demasiado hay un montón de personas tanto en el tren como me comentaron en otros sitios que van en grupo personas muy bien vestidas y todo te están ustedes estaban metiendo 5 y sacando 10 y lo primero es estos tres porque recogí tres recipientes herméticos transparente para almacenamiento de alimentos con tapa quería unos que tuvieran tapita bastante resistente que no fueran tan grandes por el espacio y estos son ideales tanto para harina azúcar sal frijoles lo que sea son perfectos igualmente si lo quieres coger para organizador de otra cosa también es genial esto cuando lo vi si o si dije que lo quería porque me parece súper práctico ya sea para cualquier tipo de alimento son cestas de bambú es tejida a mano cubierta con esta maguita lo cual es ideal para resguardar lo que es el alimento de polvo de bichitos de lo que sea tanto para uso interior y exterior y el tamaño también es bastante bastante bueno me ha gustado muchísimo y creo que es muy práctica y muy fundamental para no sea igual frutas cualquier tipo de cosas este producto lo necesitaba sí o sí porque ustedes saben que nosotros somos de tener mucho pan entonces necesitaba un estilo de este tipo de caja de pan para es un recipiente hermético está bastante bien ya sea para almacenar cualquier tipo de producto nosotros lo queremos para pan está destinado para esto pero igualmente para lo que ustedes quieran es conservador es bastante grande por eso me gusta tanto donos galleta es un organizador ideal de almacenamiento de cocina y sobre todo mantiene lo que es la temperatura y la calidad en este caso de la bollería o del pan que quieres guardar en ella este producto de aquí es un juego de nueve piezas de cortador de verduras de acero inoxidable es un rebanador y un rallador multifuncional y me parece que está súper súper bueno porque como ya les digo trae estas nueve piezas para cortar todo tipo de verduras pepinos de rallador de ensalada también te sirve para queso y me sorprendió porque ustedes han visto que tiene también el rallador de patata lo cual me parece bastante bueno y bastante práctico por el precio que tiene esto de aquí me gustó muchísimo porque es un dispensador de jabón para platos de cocina y me sorprendió porque trae la esponjita que me parece súper ideal entonces para la encimera para tenerlo bien recogido para ahorrar también espacio me parece que es un suministro de limpieza para cocina ideal rellenas todo con el jabón y en la parte superior pones pues lo que es la esponjita y lo tienes todo bien organizado yo antes no lo había visto y cuando lo di dije sí o sí lo quiero porque me parece muy bueno esto es un huequito de platitos o de cuencos como les quieran ustedes decir me parece que son muy buenos porque sirven de aperitivo para poner granos o inclusive lo que quieras patatita o postre lo que sea y es un huequito que está bastante completo de diversos colores y son duraderos porque ya tengo uno y todavía lo mantengo me faltaba este producto en la cocina y lo necesitaba sí o sí es un contenedor de almacenamiento de alimentos desde acero inoxidable es bueno el material es hermético sirve ya para frutas para verduras para carnes para lo que usted quiera y necesitaba uno con tapa también estuvimos pidiendo pues este jueguito de soporte o sea estas tres alfombrillas de cocina de silicona antideslizantes y resistentes al calor ya sea para ollas portavasos o lo que quieras este también producto me parece que es súper bueno porque es una bandejita para condimentos dicen que es estilo coreano entonces ahí pones los condimentos ya separaditos y me parece que están bastante bien esto de aquí es un servilletero es si es para poner las servilletas y queda de lo más bonito me parece que es súper chulo es práctico y además a un excelentísimo precio esta es otra bandejita porque aproveché para comprar dos que no teníamos como ya les cuento entonces para ponerlo en la nevera alimentos que sobran y lo que sea y sobre todo porque tiene la tapa lo cual me parece que está bastante bien lo necesitaba con tapas sí o sí y el material me sorprende es acero inoxidable pero y es un material bueno es un material resistente este protector ya lo hemos probado y funciona bastante bien y es resistente al calor es resistente al fuego son protectores de estufas reutilizables son cubiertas anti adherentes resistentes al calor y prevención de salpicaduras de aceite es fácil de limpiar y es un buen accesorio para la cocina para proteger todo estuve pidiendo estas bandejitas que son más pequeñas de lo que me esperaba pero bueno están bastante surano si bien para patatas para ensalada o inclusive para carne picada o para brochetas necesitábamos también un guante de cocina que ya no teníamos entonces aproveché que vi este sé que quizás no es el color más práctico para usarlo en la cocina pero bueno escogí por escoger y con y este esto esto es un cucharón escurridor como ustedes están viendo es ideal para frutas en conserva y es un uso de la cocina bastante bueno además tiene un pinchito que es para coger este para coger los pepinillos para pinchar lo que necesites de la latita en conserva me parece muy práctico eso también realmente anteriormente no lo tenía es algo muy básico y bastante bueno esto que ustedes están viendo aquí que también escogí es un aparatito es un soporte extraíble pues para toallas y para paños de cocina es como un organizador también me parece que está bastante chulo porque así puedes puedes poner lo que son los pañitos para que se sequen y en la parte en la base pues puedes poner también las esponjitas o los alambritos de fregar y me parece que es bastante chulo también fácil de limpiar fácil de montar yo siempre me equivoco montando todos estos chismes a la primera pongo siempre los palitos al revés ya luego claro me doy cuenta y los pongo bien pero es muy fácil es muy práctico y es un aparatito bastante bueno pues para tenerlo en la cocina y además que te ahorra bastante espacio y no tienes ahí los trapitos colgando por todos los por todas las puertecitas de los muebles aún me faltan algunas cosas más de cocina pero realmente creo que lo más principal o sea las cosas más básicas ya las tenemos con esto ya después pues seguramente será para otra cosa esto de aquí es una bolsita pues conservadora para plátanos es la primera vez que lo veo y realmente me gustó muchísimo me parece súper chula te mantiene lo que es él en conservación lo que es el plátano también pedimos unos delantales que no teníamos entonces estuve escogiendo este de corazoncitos para darle un poco de color a la cocina y un poquito de alegría a la merci y también estuvimos cogiendo pues este que les voy a enseñar ahora que es también como de de gallitos de gallinas de gallinas curulecas pero miren el flow de esas gallinas parecen caribeñas como yo estuve también escogiendo pues este papel es adherente adherente hay yo siempre me quedo con esa palabra bueno ustedes saben que yo soy un caso pues bueno este es un protector reutilizable para salpicaduras de cocina es fácil de limpiar resistente al aceite y al calor es una pegatina impermeable ya lo puedes poner tanto en el mármol o igualmente en las zonas de donde tienes las cositas guardaditas y estuve pidiendo ese también en color mármol que es súper bonito no teníamos para cortar los moslitos de pollo y estuve escogiendo esta que están parece que bastante buenas estuve escogiendo para probar también estos rollos de cinta de calafateo son cintas impermeables que sirven tanto para poner de forma autodesiva ya sea en el fregadero en la bañera en el inodoro en la ducha donde quieras tanto pared como suelo y también estuve cogiendo este plástico que es para proteger la parte trasera pues del fuego de aceite y todo este tipo de salpicaduras también escogimos pues esta cinta de sellado que es para la cocina es de papel de aluminio también es resistente al aceite resistente a alta temperatura al fuego y demás y no tenía pues tampoco el tenedor citó un bueno yo le digo el tenedor citó pero no se dice así para en las las piezas de espagueti no tenía para las piezas de espaguetis amores este también lo estuve escogiendo para el pan pero sobre todo para el pan bimbo el pan de tostada que es una cajita de plástico transparente es versátil también porque contiene su tapa es un contenedor que es reutilizable y sellable ya sea yo lo cogí para el pan pero igual sirve para granos para arroz para pasta para lo que usted quiera pero como ustedes vieron tiene la bandejita que es muy muy buena el premio la corona de la reina se le ha llevado este aparatito que es un exprimidor de naranja eléctrico ya lo hemos probado para no decirles a ustedes una darles una reseña falsa yo tenía que probarlo y déjenme decirle que esto es lo mejor del mundo buenísimo te exprime hasta el gollejo de la naranja la naranja se queda ahí seca desgollejada porque esto es vamos es una máquina súper súper buena tiene el botoncito tú la aprietas y a él mismo ya hace su función nos faltaba que no teníamos teníamos uno pero estaba más feo que yo es el huequito de estalero y pimienta entonces aprovechamos para este yo me equivoqué porque no vi que no tenía la base pero bueno cuando me llegó he visto que era así en base pero está bastante bien es bastante grande y es muy fácil para limpiar entonces me parece súper bonito para la sal y la pimienta también estuve pidiendo pues este típico volador citó ya sea para cualquier cosa para colar el arroz a veces nos gusta jugarlo todavía ustedes saben que es algo típico de cuba para las patatas para verduras para lo que sea es práctico es lo más clásico pero está bastante bien siempre es bueno tener uno de estos para cualquier cosita que haga falta y también estuve escogiendo esto que esto es mi favorito esto amores es buenísimo formé un rollazo para poder abrirlo porque yo no sabía cómo abrir esto es un tipo de paraguas es una carpa de malla emergente para cubrir alimentos es plegable es lavable también ya sea para el interior como para el exterior y es grandísimo como de por sí a veces la mar si prepara la comida y nosotros nos demoramos mucho pues en ir pues ella se altera un poco se desespera entonces esto lo utilizamos lo cogí para utilizarlo precisamente para eso para tapar los platos aquí haciendo una simulación de lo que es el plato miren y más o menos tiene la capacidad para dos platos o dos bandejas en dependencia del tamaño y le llegó a la pequeña este libro que le había comprado la casa de muñecas ya ya lo había leído de manera digital pero lo quería en formato papel y justo amores míos saliendo del ambulatorio nos encontramos con el repartidor que nos traía este paquete precisamente para herén gracias a dios el doctor de visito pues no le ha recetado antibiótico ha dicho que es un estado viral que es un estado gripal y mientras tanto seguir alternando los dos medicamentos que está tomando para ver si mejora en cuestión a la fiebre y demás entonces a él le llegaron estos jerseys que es el estilo que a él le gusta estilo clásico mobo también le llegaron estos pantaloncitos deportivos él normalmente los usa de algodón porque otro material a él las alergia y me parece que están súper bien también le llegaron estas bambas que son súper bonitas y súper vistosas aunque el color blanco de por sí es más complicado en cuanto mantener la limpieza y estos mobo o esos cuello alto este cuello cisne a él le va extremadamente bien además él es muy básico él normalmente tiene como armario inteligente no tiene muchas prendas simplemente la clásica las básicas y que ésta las pueda combinar precisamente con todo y justamente más les gusta pues este estilo de modelo que es con el cuello así hacia arriba y está que hace papi después estoy dando un poco las cosas pero señor estás fregando yo decía qué ruido estoy escuchando así la lladita está en el baño papi ha salido de la habitación quien está abriendo el grifo